¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, video donde el tema central es Juan Francisco El Gallo Estrada, pero también hay que incluir a Román Chocolatito González y obviamente a Jessy Elván Rodríguez. Toda esta historia tiene directa relación con los últimos acontecimientos alrededor de la figura de El Gallo Estrada, que ha sido transformado en una verdadera víctima, a hechos ajenos a sus propias decisiones. Él mismo lo reconoció, él depende de las promotoras, cuando se le preguntó qué iba a hacer con lo sucedido con esa prácticamente decisión salomónica de Mauricio Sulaiman de amenazarlo con retirarle su condición de peleador franquicia del CMB en caso fuera a esa ordenada pelea de título contra Joshua Franco, título que corresponde a la Asociación Mundial de Boxeo. Todo eso es una consecuencia de aquel cortocircuito, aquel conflicto que se generó entre la AMB y el CMB cuando decidieron retirarle el título a Josh Taylor. Vean ustedes qué paradoja porque Tyler también ahora termina de abandonar el cinto del Consejo Mundial de Boxeo, es decir, aquel fue un lío inútil que no tenía razón de ser porque en definitiva el tiempo le dio razón a la AMB. Este Josh Taylor realmente se ha transformado en un desatino en esa división, ha detenido todo, ha congelado todo y ha generado un enorme problema que por suerte, como lo decimos en otro video, ha logrado destapar un poco, descongelar esa división y veremos buenas peleas. Pero él fue culpable de muchos líos y este lío que se dio con el Gallo Estrada en parte es culpa del propio Josh Taylor porque todo ha sido derivado por aquello de que no respondió a la AMB. El Consejo Mundial en su momento acusó, o mejor dicho, Mauricio Sulaiman acusó a Gilberto Mendoza de violar un pacto que habían acordado en términos de quién va y quién no va, pero esto del Gallo Estrada realmente no tiene razón de ser a nivel del CMB porque ellos se atribuyen que tenían prioridad para que el Gallo peleara con Chocolatito González cuando Chocolatito ni siquiera es un clasificado. El Consejo Mundial de Boxeo está bien clasificado en la AMB, no es campeón de nada, pero dicen que tenían la trilogía para organizar el CMB. Y el CMB no organiza nada porque en definitiva el Gallo ni siquiera es campeón, el campeón es otro, ahora es el Van Rodríguez. La pelea que correspondía era en la AMB porque allí sí es campeón el Gallo Estrada. Sin embargo, llegó esa amenaza y el Gallo Estrada como que ha tenido, seguramente por orden de la promotora que tomar, la decisión lo ha respondido en una consulta pública en estos últimos días, de que no va ahora o no iría ahora esa pelea contra Joshua Franco, sería en el 2023. Tendría una pelea moda, una pelea intermedia en agosto en México y en noviembre o quizás en octubre estará enfrentando a Chocolatito González en esa trilogía. Una trilogía que ya había perdido un poco de fuerza, que ya no había tanto entusiasmo, de hecho se ha perdido mucho el entusiasmo en esa pelea, pero debe asumirle y ya le voy a explicar por qué ha revivido esa trilogía. Uno podría pensar que ahora, al no enfrentar a Joshua Franco, la Asociación Mundial de Boxeo incluso podría retirarle el título de campeón al Gallo Estrada, lo que sería una verdadera tragedia porque quedaría sin títulos. El del CMB no lo tiene y estaría perdiendo también el de la AMB. Yo creo que la AMB no se lo va a retirar, le va a respetar la decisión y va a pelear cuando él quiera. Y más que pelear cuando él quiera, va a pelear cuando quiera Eddie Herr, que es el que está moviendo los hilos por detrás de este repentino interés en mantener como sea la trilogía entre Chocolatito y el Gallo Estrada. ¿Y por qué digo que este repentino interés se tiene como trasfondo Eddie Herr? Porque esto es una estrategia para impulsar nada menos que a Jesse Elván Rodríguez, al cual le extendieron el contrato. Él dijo que es un baby, que es un fenómeno y que va a ser la futura gran estrella del boxeo. Olieron allí mucha posible ganancia con Elván Rodríguez y necesariamente le van a empezar a crear una agenda de peleas que sirvan para potenciarlo. Y en este caso creo que el plan con Elván Rodríguez incluye el resultado de la trilogía entre Chocolatito y el Gallo. Alván Rodríguez lo van a reservar para enfrentarlo a uno de los dos, cambiando lo que en principio se pensaba, de que Jesse Rodríguez bajara a 112 libras, como se supone quizás lo haga, y le permitiera a su hermano Joshua Franco buscar también su lugar, para no confrontar uno con el otro. Pero su gran victoria sobre Sor Rubisay abrió el camino hacia otras necesidades comerciales que tiene Eddie Herr y obviamente van a trabajar encima de la carrera de Van Rodríguez. ¿Cómo lo van a hacer? Quizás en estos próximos meses le organicen una pelea contra Sani Edwards, el campeón de la FIB de las 112 libras, también ligado a Machu Ruhm, y que en estas últimas horas, curiosamente, una vez Jesse habló de que tenía interés en bajar a 112 libras para enfrentar a los campeones, levantó la mano de inmediato y dijo que lo enfrentara a él. Allí enseguida asomó esa especulación encima de cualquiera de los que puede enfrentar, que son rivales atractivos, empezando por Sani Edwards, que es el campeón de la FIB, el campeón de la OMB, Junto Nakatani, el campeón del Consejo Mundial de Boxeo, nada menos Julio César Alrey Martínez, y Dalakian, que es el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo. A cualquiera puede enfrentar, pero obviamente el que está en primer lugar y que ya ha dicho que quiere enfrentarlo, o lo mandaron decir que quiere enfrentarlo, es Sani Edwards. ¿Qué pienso yo de todo esto? De que sí lo va a enfrentar, seguramente lo va a vencer. O sea, querrán que él tenga también algún título en 112 libras y lo van a reservar para luego enfrentarlo a Chocolatito o al Gallo Estrada, el que gane la trilogía. ¿Y qué es lo que va a jugar aquí? La posibilidad de que pueda vencer a cualquiera de los dos y eso sirva para potenciarlo, porque no hay tiempo para esperar. Por el hecho de que el propio Chocolatito ha dicho que le quedan dos o tres peleas, si pierde contra el Gallo Estrada quizás ya abandone el boxeo el nicaragüense, y al mismo tiempo el Gallo Estrada, que habló de querer unificar, habló de querer subir, estableció también en una de esas entrevistas al hecho de que a él le quedan tres o cuatro peleas también en el boxeo y después se va. Quiere construir un legado antes de irse y estableció entre tres y cuatro peleas lo que le queda por delante. O sea, para el Van Rodríguez no hay tiempo de enfrentar a una figura que se va a transformar después en Salón de la Fama, que después va a tener su propio legado, que se vayan sin que él pueda vencerlos para heredar parte de lo que les dejen esas glorias del boxeo, como ya ocurrió con Canelo Álvarez y antes había sucedido con Oscar de la Hoya, ¿se acuerdan ustedes? Que heredó mucho con sus victorias sobre Julio César Chávez y obviamente Canelo Álvarez le construyeron un camino encima de viejas glorias ya de salida, como fue Valdomir, como fue Lovamor Nudur y otros ex campeones como Shane Mosley, por ejemplo, que estaban de ida. O sea, estaban de salida y esa fue su última chamba contra Canelo Álvarez. Canelo se apropió de mucho eso, logrando vencer a Púgiles que estaban ya por encima de los 40 años. Aquí ocurriría algo parecido con el Van Rodríguez o al menos están imaginando algo parecido de que él puede vencer al Gallo, puede vencer al Chocolatito y eso sucedería después de la trilogía. Entonces, tenemos con que el Van tendría alguna pelea este año por algún título en 112 y luego iría contra el vencedor de la trilogía en el primer trimestre del año 2023 para potenciarlo como la gran figura que imaginan será a nivel de Match Room, lo que generaría buenos ingresos y comercialmente, evidentemente, es un activo muy importante. Lo que pasa alrededor del Gallo Estrada, evidentemente, ha sido empujado por el Consejo Mundial de Boxeo y esa orden que yo creo, y este es un tema con el cual quiero cerrar este video, que ha habido una enorme injusticia por aquello de que hay hijos y entenados para Mauricio Sulaimán. Sabemos que no es una novedad, pero siempre es bueno recordarlo. Porque la condición franquicia no le autoriza a Mauricio Sulaimán a hacer una amenaza de ese tipo como la que le realizó, de quitarle esa condición en caso él no se avenga a los intereses del Consejo y pelee bajo la Asociación Mundial de Boxeo donde también ostenta un título de campeón. Independiente de esas diferencias enormes que existen entre Sulaimán y Gilberto Mendoza, hay que recordar primero que cuando se estableció este verdadero mamarracho del franquicia, que tiene un estatuto realmente de mentira, pero tiene allí una suerte de reglas creadas para favorecer a Canelo Álvarez, si ustedes ven como está establecido, el campeón franquicia puede hacer lo que quiere. Es una suerte de representante de honor del organismo y evidentemente ese tipo de distinciones no se retiran, son permanentes. Dependen del Pugel. Y en este caso, el gallo Estrada puede hacer lo que le cante, pero hay mucha presión, hay mucha ojeriza, hay unas diferencias enormes encima de su carrera, como que se le trata de perjudicar como sea. Y en este caso, el Consejo Mundial de Boxeo lo ha puesto entre la espada y la pared. Creo que al final ha prevalecido el interés comercial, que también es importante. Iría a esa trilogía y de ganarla entonces, habla de enfrentar a Joshua Franco, pero yo en definitiva creo que va a ir contra el hermano, porque el Van Rodríguez es la figura que quieren impulsar. Se ganó ese derecho con su victoria sobre Sor Rubisay. Como sea, vamos a tener trilogía. Muchos queremos verla, por más que haya perdido empuje, haya perdido interés. Y todo ese interés se lo debemos a quien coloca el combustible, coloca el dinero, que pueden ganar los organismos y obviamente pueden ganar los dos protagonistas, el gallo y Chocolatito. Me refiero a Eddie Herr. Y al mismo tiempo, vamos a ver a uno de estos dos, me refiero a Chocolatito o el gallo, contra el Van Rodríguez, que es la figura del momento y la figura del futuro en la visión de Dazón, de Match Run y todos aquellos que creen que estamos ante una superestrella en Ciernes, este Van Rodríguez que ha sorprendido a muchos viniendo del asiento 8, venciendo a Carlos Cuadras, luego a Sor Rubisay. ¿Será que puede vencer a Chocolatito o a el gallo Estrada? Amanecerá y veremos el tiempo. Será el que nos responda.